Como ustedes saben, en estos días hay un conjunto de compañeros y compañeras que se van para la Asamblea Nacional Constituyente. Quiero aprovechar este caluroso acto. Debe ser tanta gente que hay aquí, tanto que somos, ¿verdad? Este aire acondicionado está programado para pocas presencias terrenales. Las luces, claro, esas luces son intensas. Esto es culpa de los camarógrafos. Y los soles de los generales que emanan energía de moral. Y bueno, quiero anunciar algunos cambios importantes. La incorporación de cuatro mujeres al gobierno nacional que vengan con mucha energía, con mucho compromiso, vengan a reforzar lo que ha sido el lanzamiento del carné de la patria y del movimiento Somos Venezuela. Yo tengo una gran fe, déjenme decirles, una gran esperanza de que logremos con el carné de la patria y el movimiento Somos Venezuela, un gobierno de las catacumbas, un gobierno que llegue a la profundidad del que necesita, del que sufre, del que anhela, del que espera. Que lleguemos con la capacidad y el poder de las misiones y grandes misiones que creó el comandante Chávez. Están creadas. Tenemos la experiencia, tenemos el proyecto, tenemos los recursos, tenemos los voluntarios. Y hoy el movimiento Somos Venezuela se desplegó por todo el país. Son los primeros 30 días, 30 días de despliegue del 15 de junio al 15 de julio. Y ahí también digo, no va a haber guarimba, no va a haber ataque de mano, no va a haber emboscada, no va a haber violencia de la derecha que detenga al movimiento Somos Venezuela. Vamos a recorrer al país de punta a punta a buscar a los 14 millones 538 mil carnetizados para darle la mano, para abrazarlo, para protegerlo, para apoyarlo. Y para buscar soluciones a los problemas de la gente. Tenemos que reconocer, 2015, 2016 han sido años duros y 2017 de guerra económica, guerra política, violencia. Y eso ha tocado a mucha gente. Los que llaman Elías Agua las heridas de guerra social, están allí las heridas. Seríamos unos tontos, unos torpes. Yo no sé cómo calificarlo si no reconociéramos con nuestros ojos los problemas que han surgido. Y los problemas que debemos solucionar. Pero Venezuela tiene todo para tener un reverdecer económico, social, espiritual, moral, humano. Y el movimiento Somos Venezuela es el eje del reverdecer y del renacer del bolivianismo como expresión de justicia, de felicidad, de solidaridad compartida, como expresión de patria verdadera. Por eso he decidido nombrar a cuatro mujeres, nuevas ministras, promover a cuatro jóvenes que en el campo profesional le vienen aportando al país a distintos niveles. En el Ministerio de Cultura va a sustituir a nuestro hermano Adán Chávez Frías, que se va para la constituyente, la profesora universitaria, rectora de la Universidad Simón Rodríguez, la doctora Ana Alejandrina Reyes Páez. Ministra de Cultura, nueva ministra, mujer, trabajadora, poeta, escritora, luchadora, rectora de una universidad de más excelencia y calificación a nivel nacional. Igualmente, voy a nombrar a una líder de la juventud bolivariana del Frente Francisco de Miranda, como nueva ministra del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, porque nuestro profesor Aristóbulis Turis se va también para la constituyente, con toda su experiencia, con toda su energía. Se trata de la compañera Kira Andrade, líder juvenil que viene del oriente del país, oriental de Irapa, creo que viene. Nueva ministra, Kira Andrade, nueva ministra del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. Igualmente, la compañera Aloha Núñez se va para la constituyente. Los pueblos indígenas, incluyendo Paraguachón, en cuidado por allá también, mira. Los pueblos indígenas, en asambleas, con sus costumbres ancestrales, como fue hace 18 años, en la primera constituyente, van a elegir ocho constituyentes. Y Aloha Núñez, una de las lideresas que ojalá sea seleccionada, elegida por los pueblos indígenas. Y para sustituirlo, he designado a una líder joven de los pueblos indígenas originarios de Venezuela. Se trata de la compañera Yamilet Mirabal Calderón, que será la nueva ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Otra mujer de gobierno feminista. Gobierno feminista y de la juventud. Mujeres y jóvenes al poder. Y igualmente, la compañera Iris Varela, muy conocida y querida por ustedes, que ha hecho una revolución penitenciaria en el país. Milagrosa. Ha liberado el 93% de las cárceles del país. Eso no es fácil, en ningún país es fácil manejar los recintos penitenciarios. Y Venezuela tenía una herencia que no habíamos podido superar. Iris Varela la designó el comandante Chávez como ministra. Chávez veía más allá, del más allá. Y ella poco a poco se fue posicionando e hizo un trabajo extraordinario. Verdaderamente extraordinario. Poco conocido también. Como muchas cosas buenas en la revolución, nos conformamos solo con hacerlo y no con difundirlo. Como decía en estos días Elía, nosotros decimos... Perdón, hacemos lo que decimos. Y yo lo completaba la frase, pero no decimos lo que hacemos. Y hacemos tanto, pero poco decimos. Y después nos abruman con un ataque diario de manipulaciones, etcétera, etcétera. Y como ministra del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, que sustituirá a nuestra milagrosa, valiente, la gocha de oro, la fosforito, Iris Varela, vamos a nombrar, he nombrado a la doctora Mireli Zulay Contreras Moreno, joven profesional del derecho venezolano, que asume esta brava y dura tarea. Cuatro ministras. Y le he pedido al general patriota, al general revolucionario, Manuel Quevedo, Manuel Salvador Quevedo Fernández, que dado que Aristóbulo era el vicepresidente del socialismo territorial, él con su experiencia, con su capacidad de trabajo, sea a partir de hoy, Manuel Quevedo, general de la patria, el nuevo vicepresidente del socialismo territorial del equipo de gobierno. Felicidades a este hombre leal, valiente, trabajador, capaz. Correcto. También quiero felicitar de manera muy especial, el lunes de Cisnés, a un nuevo secretario del Consejo de Defensa de la Nación, se trata del general de división, Pascualino Angiolillo Fernández, nuevo secretario del Consejo de Defensa de la Nación, general patriota revolucionario. Saludos a tu hermano. ¿Cómo está tu hermano? Ahora hablamos con él. Muchas gracias. Quiero agradecer públicamente al mayor general, Alexis López Ramírez, por el cumplimiento de sus funciones como secretario de Defensa de la Nación, por el trabajo que hizo en el transcurso del tiempo que estuvo ahí al frente, y espero que en las nuevas tareas que va a cumplir, que va a desarrollar, siga con el mismo éxito que tuvo al frente del Consejo de Defensa de la Nación.